muy buenos días este es el panel de ciudades y desarrollo urbano queremos agradecerles a todos por estar acá mi nombre es andrea baena yo soy de maite y soy parte del comité organizador entonces en este panel lo que queremos es estudiar las las ciudades que son escenarios de las sociedades y enfrentan grandes oportunidades y desafíos para garantizar el progreso social y económico colombia es un país que ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes y se encuentra en la intersección de consolidar un modelo de desarrollo que sea capaz de garantizar a sus ciudadanos entornos inclusivos seguros resilientes y sostenibles al reunir a representar es de sectores que son clave y que son complementarios el panel de ciudades busca generar una discusión sobre las oportunidades para fomentar urbanizaciones inclusivas facilitar el acceso a la vivienda social de calidad e impulsar una gestión comprensiva de la tierra y los recursos entonces quisiera introducir brevemente a nuestros invitados en que tenemos el orgullo de contar con representante de la academia del sector público del sector privado de las comunidades y con nuestro moderador voy a empezar introduciendo a clemencia escallón que es arquitecta de la universidad de los andes en bogotá es especialista en diseño urbano y magisterio en estudios sobre desarrollo de la misma universidad ha ocupado distintos cargos públicos a nivel nacional y local en los que está acá su paso como subdirectora de planeación distrital y directora del departamento de acción comunal entre otros además ha sido consultora de las naciones unidas y de la alcaldía mayor en varias oportunidades actualmente es profesora de la facultad de arquitectura de la universidad de los andes y del programa de gestión y desarrollo urbano de la universidad del rosario tenemos también con nosotros Andrés Ortiz Andrés es arquitecto de la universidad javeriana de bogotá con magisteria en planificación urbana de la universidad de oxford hace 30 años fundó su práctica privada de arquitectura diseño y planificación urbana en paralelo desde el 2016 perdón ejerce como secretario de planeación de la administración del alcalde enrique peñalosa de bogotá en paralelo ha sido profesor y crítico de las maestrías en planificación urbana y regional de la javeriana y de gerencia de proyectos de construcción de la universidad de los andes ha sido panelista en foros nacionales e internacionales sobre política urbana vivienda sostenibilidad y planeación de ciudades en desarrollo tenemos también a maristela madero que es abogada con maestría en estudios políticos de la universidad nacional de colombia desde hace más de cinco años en la directora de la región de regional de la fundación social en cartagena donde lidera un programa de desarrollo integral que busca mejorar la calidad de vida de la comuna 6 una de las comunidades más vulnerables de la ciudad de cartagena fue consultora del programa de naciones unidas para el desarrollo profesora del programa de ciencia política de la universidad tecnológica de bolívar y miembro del laboratorio de investigación e innovación en desarrollo y cultura donde sigue investigando temas de pobreza y desarrollo finalmente nuestro último panelista es Nora Aristizábal es arquitecta de la universidad pontificia bolivariana con máster en diseño urbano en MIT hace 30 años creó su práctica privada diseño arquitectónico urbanístico y gestión de tierra para proyectos inmobiliarios de visión integral en donde actualmente es líder de estrategia y negocios fue directora de la oficina de planeación de bogotá en el 98 y gestora del primer POT de la ciudad en la actualidad es gerente general de renta urbana una empresa de gestora de proyectos inmobiliarios ha sido docente en la universidad del rosario en la facultad de jurisprudencia y en la universidad pontificia javeriana en planificación urbana y regional finalmente tenemos a nuestro moderador David Luna que está actualmente cursando un fellowship acá en MIT en planeación y urbanismo fue seleccionado por la beca beca Humber H Humphrey dirigida a quienes quieren enriquecer su conocimiento en políticas públicas su proyecto acá está enfocado en cómo poner al servicio de nuestras ciudades las tecnologías avanzadas David fue concejal representante de la cámara de bogotá vice ministro y alto consejero presidencial para luego llegar a ser ministro de tecnologías de la información y comunicaciones entonces ya con esto abro el panel a David gracias bueno Andrea muchas gracias a ti y muchas gracias a todos tenemos un reto enorme porque somos un panel que está a pocos minutos de la hora del almuerzo y después de un panel maravilloso donde no solamente nos tocaron el corazón sino nos pusieron a pensar muchísimo respecto a nuestras comunidades afros indígenas la justicia especial para la paz pero quiero hacerles una invitación a que entendamos que todo este cambio que está viviendo nuestro país desde un buen punto de vista va a poder ser posible y real si también en nuestras ciudades que es donde se concentra la mayor cantidad de personas vivimos bien y todos tenemos las mismas oportunidades o por lo menos las mismas posibilidades entonces tenemos que fajarnos vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo primero gratitud con esta invitación créanme que para mí es un orgullo muy grande poderlos acompañar hoy en segundo lugar felicitar al comité organizador yo llevo ya unos meses en Boston y es la primera vez que veo una conferencia de tres días gratuita y que está pensando en positivo que está pensando en cuáles son los retos pero también cuáles han sido los avances de nuestro país y cuando usted ve concentrada en una ciudad como estas más de 60 centros académicos pero adicionalmente gran cantidad de centros de pensamientos que tienen muchos recursos para invertir uno entiende que el esfuerzo que está haciendo el comité para poner el nombre de Colombia en el centro de atención es verdaderamente valioso y gracias a ustedes porque son los que se convierten en multiplicadores para que esto pueda ser posible gracias a Andrea Baena, a Juan Pablo Caicedo, a Sebastián Pérez y a Simón Böchler por haber hecho posible este panel les tocó durísimo no solamente conseguir los recursos sino adicionalmente conseguir estos invitados de lujo que nos acompañan hoy también, Clemencia, María Estela, Nora y por supuesto Andrés y yo me siento muy orgulloso de poder ser hoy un moderador que lo que va a tratar de hacer no es nada distinto que entregar el balón y de alguna otra forma ponernos a pensar tanto a ellos como a ustedes sobre algunos criterios que creo que son muy importantes en el mundo la gran mayoría de personas hoy en día tienden a llegar a vivir a las ciudades y por esa razón hay un objetivo de desarrollo sostenible particularmente el 11 pero que se conecta con muchos otros para ver de qué manera logramos poder desarrollar ciudades pero ojo comunidades sostenibles y esa de alguna otra manera interconexión tiene mucho que ver porque quienes viven en las ciudades son los ciudadanos, somos las personas y podemos tener ciudades maravillosas con perfectas construcciones, con perfectos parques con perfectos sistemas de transporte pero si los ciudadanos no los usan o peor aún no los disfrutan pues comenzamos a ver que las ciudades no son viables hace muchos años Jane Jacobs que era una urbanista muy famosa decía que el principal cáncer de las ciudades eran los centros comerciales y lo decía básicamente porque entendía ello ella que cuando unos ciudadanos no se relacionan en el espacio público que es el espacio en esencia donde todos somos iguales independientemente la condición social o económica pues la ciudad empieza a fracasar y esa es la primera reflexión que vale la pena dejar sobre el tapete en este panel cómo estamos construyendo ciudades en Colombia estamos entendiendo que hay una diferenciación entre una vieja teoría, una nueva teoría pero que de alguna u otra manera se complementan pues es un poco a lo que queremos tratar de llegar hoy con unos puntos valiosos e importantes que pues que tengo que mencionar porque si bien es cierto estamos trabajando en positivo también tenemos muchos retos miren ustedes en el año 2005 Colombia tenía un déficit habitacional de un poco más de 12.5% hoy en día estamos hablando que estamos entre el 5 y el 5.2% eso es positivo muy positivo pero sin embargo vemos también como pese a los esfuerzos gubernamentales que se han hecho a nivel nación muchos de los megaproyectos que se estructuraron hoy en día no son realidad en el año 2006 entre 2006 y 2010 se estructuraron 32 megaproyectos de los cuales solamente 10 están en estos momentos adoptados y en ejecución y entre el año 2010 y 2014 se estructuraron un poco más de 15 y hasta el momento solo camina un pero hablemos de lo local de lo regional todos o muchos sabemos que cada uno de los municipios tiene un plan de ordenamiento territorial ¿para qué? para que haya una línea de ruta a futuro esos planes de ordenamiento territorial se actualizan ¿por qué? porque las ciudades cambian porque hay necesidad de incluir diferentes actores o porque hay que incluir diferentes sistemas hay una preocupación grande de los 1.101 municipios 886 no han actualizado su plan de ordenamiento territorial ¿y eso qué significa en plata blanca? pues eso significa que estamos perdiendo plusvalías que estamos perdiendo beneficios para los ciudadanos y oportunidades para desarrollar unos ambientes que pueden ser maravillosos para nosotros ayer Simón decía en la preparación de este panel algo que me pareció muy interesante digo mire hoy en día todos los debates públicos y políticos en Estados Unidos a la hora de elegir un concejal a la hora de elegir un alcalde se centran fundamentalmente en vivienda pero ¿por qué? porque ven la vivienda asociada a unas herramientas fundamentales de entorno los ciudadanos quieren vivir en espacios agradables y adicionalmente que brinden oportunidades y ahí está el reto entonces ¿cómo lo estamos haciendo? ¿qué retos tenemos? ¿en qué nos hemos equivocado? ¿cuáles son las ideas de ustedes sobre el particular? pues va a ser un poco a lo que queremos apostarle en el entendido que puede no ser el tema más digamos rimbombante o de alguna otra manera atrayente pero tiene una importancia enormemente grande y ahí es donde yo quiero que tratemos de hacer la conexión todos terminamos viviendo en alguna parte y todos quisiéramos que ese lugar pues fuera digamos sano para nuestras familias y para nosotros creo yo que ese es el gran reto entonces voy a arrancar con clemencia clemencia escallón a quien conozco desde hace muchos años con quien he tenido la posibilidad de trabajar en algunos escenarios clemencia era una excelente funcionaria yo me desempeñaba en ese entonces como concejal espero no haber hecho debates que no fueran que no fueran al lugar y si los hice mil excusas pero siempre era para construir conjuntamente clemencia tiene una doble virtud que estuvo en el sector público y que hoy están en la academia y hace unos pocos días o semanas junto con compensar pero también con ingeburbe desarrollaron algo que a mí me pareció absolutamente revolucionario que fue un foro donde trataron o donde mezclaron por supuesto la teoría académica el pragmatismo de los desarrolladores y quienes dictan las normas y lo hicieron nada más y nada menos para entender cómo se podía diseñar vivienda social algo que acá parece ser muy sencillo cuando usted mezcla las viviendas entre sí cuando no hay preocupación porque al lado mío vive una persona de una condición social diferente a la mía pero donde en nuestras ciudades sigue habiendo unas discriminaciones enormes que y esto es de digamos mi propia cosecha creo que se lo debemos en gran medida a una figura que se llaman los estratos que dividen mucho y que segregan mucho clemencia entonces cuál fue ese muy importante avance cuáles fueron los resultados cuáles son los retos y seguramente cuál es el aprendizaje para que podamos tener una vivienda social con mayores oportunidades gracias gracias david si primero que todo muchas gracias a los organizadores de este panel por traerme aquí por darme esta lindísima oportunidad de estar en esta universidad y estar con ustedes conversando sobre un tema que que nos motivó mucho que me ha motivado a mí desde mi ejercicio profesional en lo público y obviamente en la academia y pues ya oíamos las cifras que nos dio david y uno dice bueno se ha mejorado los indicadores muestran en ese tema de solución del déficit pues avances interesantes las preguntas que nos estamos haciendo desde la academia en este momento es bueno qué estamos haciendo cuántas estamos haciendo muy bien pero cómo las estamos haciendo entonces las preguntas son muy importantes hacerse las buenas preguntas es importante pero también es importante vincular a quienes deben hacer deben responder esas preguntas entonces desde la academia estamos en esa apuesta estamos en la apuesta de buscar conjuntamente las mejores respuestas a una un componente del urbano fundamental que ya lo mencionaba david que es que son los espacios residenciales que calidad que condición que a qué le deben responder y estoy de acuerdo con david que no se trata de hacer muchas viviendas sino de hacer unos espacios que para los ciudadanos sean realmente significativos y les den soporte a su cotidianidad con mucha calidad entonces pues nos empezamos a hacer preguntas desde hace ya varios años lo que ustedes están viendo ahí en esa diapositiva es algo que hoy con mucho orgullo podemos decir que tenemos un observatorio de vivienda en la facultad de arquitectura y diseño y pues bueno son 12 años de hacer preguntas que es calidad se podrá medir como la miramos que que miramos y empezamos a hacer esto pues obviamente no nos lo inventamos nosotros está allá en muchos otros escenarios en el mundo mirar qué ciudad se debe construir con qué calidad qué escenarios intermedios para la colectividad y qué unidad y cuando durante 12 años miramos más de mil proyectos y nos damos cuenta que cuando sumamos esos indicadores que entre otras son muchos son más de 100 nos da que tenemos un puntaje no de 100 como debería ser sino de 54 es decir estamos rajados todos no puede ser algo estamos haciendo mal ahora los indicadores los hemos hecho también con otras voces no nos sentamos desde la academia a mirar a ver a soñar sino con un promotor ahí diciendo usted puede hacer esto usted alcanza a hacer esto está de acuerdo en que este sea el estándar que nos ponemos y estos son indicadores que se pueden cumplir que se pueden que son viables en el caso colombiano entonces un día nos dimos cuenta que no deberíamos seguir midiendo solamente lo que ya está hecho en vivienda nueva sino que este conocimiento lo deberíamos poner para construir desde el principio para diseñar y poner a funcionar lo que podríamos llamar gracias andrea lo que podríamos llamar los valores espaciales no aquí se corrió un poquito no son los valores espaciales finalistas no son los resultados de la evaluación de los finalistas pero si ustedes miran los primeros cuadritos son las apuestas son digamos como las pautas con las cuales quisiéramos que se hiciera la vivienda y la vivienda social que es la que tiene más incidencia en el caso colombiano y ahí a esa apuesta fue la que invitamos a compensar y en este caso un promotor privado de Ingeurbe para mirar a ver si éramos capaces de hacer mejor la vivienda seremos capaces de pasar de 54 digamos de porcentaje de cumplimiento de calidad a un porcentaje mayor pues la verdad es que nos sentamos juntos con los anteriores digamos con las evidencias anteriores y las preguntas sobre la mesa pues nos pusimos todos en su papel a construir a diseñar juntos una propuesta que la volvimos además unas bases de un concurso de arquitectura internacional y lo que ustedes están viendo ahí abajo en las foticos de abajo son los tres finalistas y esos tres finalistas cuando los pasamos por los indicadores del observatorio nos dejan el puntaje en 81 estamos muy orgullosos estamos muy felices de haber logrado este espacio tripartito difícil con buena metodología se puede hablar con buenos insumos y con buenos instrumentos se puede debatir bien y lo que estamos ahorita es en el inicio el concurso como David lo mencionaba tuvo sus resultados en el mes de febrero pasado estamos en una apuesta con este con este equipo ya no somos tres ya no somos compensar y la universidad de los andes sino somos cuatro con los grupos de arquitectos y vamos a hacer cinco con los usuarios de compensar que van a ser los que van a vivir en estos conjuntos residenciales entonces aquí hay una apuesta por abrir espacios a nuevas voces por reconocer eh la capacidad y la condición de los actores en la búsqueda de lo único que nos interesa es hacerlo mejor hacerlo bien para las comunidades y para las familias que más lo necesitan gracias clemencia eh simplemente una pequeñísima conclusión la calidad de la vivienda comienza a tener una importancia maravillosa y valiosa en colombia y la segunda el tripo de que tanto exigimos en diferentes escenarios academia sector privado y sector público comienza a tener unos importantes eh desarrollos Andrés Ortiz secretario de planeación de bogotá con una amplísima experiencia tiene hoy un reto que para bogotá pero también para todas las ciudades del país es fundamental y es actualizar el plan de ordenamiento territorial territorial ya lo dije la línea de conducta los próximos 10 años de todas las ciudades del país Andrés ha sido un proceso largo complejo con una discusión pública con unos actores difíciles eh ahora viene nada más y nada menos que el consejo territorial de planeación después el consejo de bogotá eh cómo ha sido ese proceso qué temas innovadores trae el plan de ordenamiento territorial y obviamente pues más adelantico tendremos que hablar de algunos proyectos que muchos me han escrito y me han dicho oiga yo quisiera que le preguntara de proyectos que han generado debate pero también de proyectos que se aplauden en bogotá pero ahorita hablemos del plan Andrés por favor bueno muchas gracias por la invitación y para empezar me parece muy bueno que que dentro de este foro de sostenibilidad eh repasemos una cifra fundamental que ya lo lo decía David pero quisiera recordar que todas las ciudades de Colombia ocupan el 0,5 por ciento del territorio nacional y ahí vive el 78 por ciento de la población el otro 99,5 son zonas rurales bosques selvas cordilleras etcétera y las dos requieren un planteamiento de sostenibilidad fundamental y ese es el centro de nuestro plan de ordenamiento territorial que está sometido ya a consideración de la comunidad está en pleno debate público y próximamente irá a debate al consejo y tenemos que tener una visión integral quería darle solamente una segunda cifra Bogotá creció en población algo más que la sabana pero Bogotá pasó de 33,500 hectáreas a 36,140 hectáreas de 2005 a 2016 quiere decir que creció algo menos de 3,000 y en el mismo periodo con menos crecimiento poblacional la sabana pasó de 7,800 hectáreas a 27,300 hectáreas o sea creció muchísimo más que Bogotá y en una baja densidad sin infraestructura sin población y esto lo dejo como marco para un poco lo que vamos a hablar más adelante pero cuál es el centro del plan de ordenamiento territorial el centro es mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos ese es el objetivo central pero soportado en tres pilares fundamentales que se basan en la sostenibilidad integral para los estudiosos de ciudades saben que el foro tal vez más importante de este tema es el foro de hábitat de Naciones Unidas que se da cada 20 años el último fue en Quito en el año 2016 y el punto de partida es que la sostenibilidad de las ciudades solo es cierta si tiene en cuenta los tres pilares fundamentales la sostenibilidad ambiental la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica y para el caso particular de Bogotá la estrategia en cada una de ellas se definió con base en las singularidades la ambiental en la ecoeficiencia la social en la equidad y la económica en la competitividad y todo esto con una base de gobernanza y gobernabilidad a nivel distrital regional y a nivel eh local pero hablemos un poquito de las estrategias de cada una de ellas en el caso de la ecoeficiencia en que se centra la eh sostenibilidad ambiental para el caso de nuestro plan de ordenamiento en que buscamos que haya un territorio compacto o sea que la ciudad se mantenga eh en las dimensiones y en la densidad sobre todo de doscientos habitantes por hectáreo y las grandes ciudades del mundo que no creciendo de una manera densa y compacta buscan recogerse un caso muy conocido son las ciudades americanas que crecieron en baja densidad ahí están viendo estrategias para recogerse ciudades como los ángeles como atlanta en el caso de bogotá afortunadamente tenemos doscientos seis habitantes por hectárea pero el crecimiento que se ve de aquí en adelante tiene que mantener esa característica y no que nos pase lo que está pasando en la sabana segundo un territorio adaptativo un territorio resiliente viendo la resiliencia desde un principio de adaptabilidad pero también de mitigación de los impactos del calentamiento global y tercero un territorio bajo consumo y aquí tenemos una oportunidad única bogotá gracias a estar a dos mil seiscientos metros de altura tiene una fortaleza inmensa y es que con buena arquitectura no requiere ni de calefacción ni de aire acondicionado que es en lo que más gastan energía las grandes ciudades del mundo es decir que si desarrollamos una forma urbana adecuada y un sistema de movilidad inteligente y alternativo bogotá sin exagerar podría ser tal vez la ciudad más grande la ciudad grande del mundo con más bajo consumo de energía per cápita más rápidamente voy a la equidad la equidad se centra en la democracia urbana en el derecho a la ciudad que todos tenemos y esto pasa por la trascendencia del espacio público pasa por la trascendencia de que sea una ciudad protectora protectora de los más vulnerables las ciudades de calidad donde los niños los adultos mayores pueden estar en el espacio público las personas con discapacidad y una ciudad adaptativa que ya lo hablaba con respecto al tema cambio climático y por último una ciudad competitiva de nada nos sirve todos los pilares anteriores si la ciudad no es sostenible desde el punto de vista económica y en esto Bogotá y el POT busca es que sea una ciudad especializada así como los 2.600 metros nos dan una ventaja competitiva en cuanto a el tema de consumo de energía también nos generan dificultades porque estamos a más de mil kilómetros de los puertos entonces es una POT que se centra en estimular y fortalecer todo lo que tiene que ver con los servicios con el conocimiento el conocimiento hoy se ubica en la era de las comunicaciones en las ciudades de mayor calidad una ciudad que tiene que centrarse en lo que pueda ser exportado por fibra óptica o de altísimo valor agregado por vía aérea una ciudad que tiene que centrarse y desarrollar sus capacidades de turismo atractiva como decía para el conocimiento y segura segura en lo jurídico y segura en lo físico entonces en repaso todo esto se soportado sobre una gobernabilidad una gobernanza metropolitana que requerimos de manera urgente una gobernabilidad distrital que afortunadamente es fuerte tiene instituciones serias y una gobernabilidad local que nos permita realmente evolucionar de un sistema ya vencido de localidades de más de un millón de habitantes desproporcionadas desequilibradas a una real microgerencia del territorio tengo unas particularidades que si nos queda tiempo al final hablaremos de ellas porque se me acabó el tiempo de esta primera pregunta como ven estamos muy juiciosos con el tiempo porque era parte del acuerdo que habíamos hecho contigo no entonces si muy estrictos pero vamos a tener al tiempo al final un espacio adicional que espero poder aprovechar dos breves conclusiones de lo muy importante que acaba de decir Andrés que se las dejo para el disco duro participación ciudadana bajo consumo de energía pero los organizadores nos dijeron este no puede ser un panel que hable solamente de Bogotá este tiene que ser un panel que hable del país que hable de las diferencias que hable de las distintas formas de construir ciudades y por esa razón María Estela que tiene una gran experiencia en Cartagena y en Medellín no solamente fue invitada a que nos comparta sus conocimientos sino algo que para muchos de ustedes es conocido en Colombia y en el mundo algunos los llaman favelas algunos otros los llaman slums algunos otros los denominan barrios subnormales en fin hay diferentes formas de llamarlos lo único cierto es que hay una gran cantidad de población que vive con unas dificultades mayores a otra fundamentalmente por los riesgos asociados a algo tan importante como son los factores ambientales maristela nosotros quisiéramos preguntarte cuál ha sido esa dificultad pero también esas oportunidades en casos como Cartagena como Medellín donde claramente has tenido la capacidad de aprovechar de construir sobre lo construido literalmente pero también de llamar la atención sobre las autoridades en la toma de determinaciones y en algo que mencionabas hace un par de días sobre la ausencia de normas pero cuando las normas existen sobre el cumplimiento de las mismas bueno uno también a los agradecimientos por esta maravillosa oportunidad de contar un poquito sobre todo lo que estamos haciendo en Cartagena que es donde yo trabajo como directora de la Fundación Social lo primero antes de responder la pregunta quisiera decir que en toda esta conversación sobre los objetivos de desarrollo sostenible lo que lo que podemos encontrar es que el objetivo de desarrollo sostenible relacionado con las ciudades y las comunidades sostenibles está absolutamente conectado con el objetivo de poner fin a la pobreza entonces yo me pregunto un poco que va primero si va uno primero que el otro o tienen que ir los dos juntos como yo lo veo no puede haber desarrollo sostenible si no ponemos fin a la pobreza y ese es un rezago que traemos de los objetivos de desarrollo del milenio y en Cartagena esto es absolutamente claro en la foto que ustedes ven en la presentación yo quise mostrar un poco desde arriba cómo se ven las comunidades donde estamos trabajando la comuna 6 en Cartagena que es una una de las comunas más vulnerables de la ciudad donde ha habido un crecimiento exponencial de los rellenos a la ciénaga de la virgen la ciénaga de la virgen es la que ven allí en la foto y que conecta en la zona norte que son esos edificios que ven al fondo con la boquilla con el proyecto serena del mar con la zona de desarrollo económico y turístico de Cartagena eso también nos pone en una digamos en contraste lo que nos muestra es el contraste de la pobreza de Cartagena frente a las dinámicas de desarrollo y de riqueza entonces también la pregunta es cómo podemos realmente construir una ciudad sostenible sin que logremos cerrar esas brechas entre la Cartagena rica y la Cartagena pobre yo creo que ese es como el reto que tenemos desde Fundación Social entonces hemos estado trabajando en una estrategia con la comunidad acompañando a la comunidad para construir un plan para transformar esa situación y eso mismo ese trabajo con la comunidad también se está por ejemplo desarrollando en Medellín ya que me preguntas por Medellín y también podemos encontrar un contraste entre los asentamientos informales en Cartagena en esto que les estoy mostrando en la Ciénaga de la Virgen y los asentamientos informales en las laderas de Medellín cuando uno los ve cuando uno los compara se da cuenta que por supuesto son contextos distintos pero el daño o la digamos podemos decirle daño a lo ambiental es absolutamente digamos central ¿no? pero este daño o estos impactos mejor realmente son hacen parte de los procesos de expansión de las ciudades y entonces nosotros como bueno la academia el tercer sector o la sociedad civil de la que yo hago parte los gobiernos tenemos que pensar cómo podemos construir en medio de estos ejercicios de estas construcciones informales una mejor ciudad para esas personas pensando no en sacarlas no en desarrollar de pronto grandes proyectos urbanísticos sino pensar cómo las incluimos en esa construcción de ciudad entonces esa es como la aproximación que nosotros hacemos desde una estrategia integral que tiene todos los elementos muchos de los que se han conversado en esta conferencia educación saneamiento básico generación de ingresos sostenible pues en general la sostenibilidad ambiental social y económica pero con un elemento central que es poner en el centro a las personas yo creo que eso esa es la forma en que nosotros nos aproximamos y es la forma en que podemos generar realmente respuestas respuestas a estas dinámicas que no realmente no podemos no podemos desconocer otro elemento importante es que es importante dentro de esos ejercicios de planeación con las personas integrar la valoración de la biodiversidad o los ecosistemas donde están viviendo estas personas por la mayoría de ellas por supuesto por una necesidad entonces como integramos la biodiversidad en esa comprensión del territorio para construir una mejor ciudad y finalmente un elemento que está tanto en Medellín como en Cartagena con lo que estamos haciendo y es pensar en estrategias de anticipación a la a la informalidad entonces como desde los gobiernos también se piensan en esas estrategias de anticipación para no actuar de manera reactiva a estas dinámicas de crecimiento de la informalidad urbana preste la muchas gracias eh dejo para el radar digamos no la confrontación pero si la posible complementación entre el objetivo uno lucha contra la pobreza y el once que es el de ciudades sostenibles dos la necesidad de siempre analizar el impacto ambiental pero sobre todo tener claridad que la pobreza no se debe expulsar de las ciudades se debe arropar para que de alguna otra manera el ciudadano sea el centro de la solución y como anticiparse ese concepto de anticipación puede ser muy útil para esta segunda tanda que vamos a comenzar después de que Nora nos eh cuente un poco eh sobre lo siguiente Nora que además es ex alumna de MIT eh tiene una virtud muy interesante y es que ha estado en el sector público y en el sector privado eh fue secretaria de planeación de la ciudad de Bogotá pero posteriormente desarrolló no solamente su actividad eh profesional sino ha sido desarrolladora de proyectos eh en ciudades y esta pregunta que puede tener digamos algo eh de puntual tiene mucho significado para muchos de los que estamos acá en hora eh haciendo diferentes actividades académicas y es cuál es la cuál es la enseñanza cuál es el aprendizaje cuáles son las dificultades pero también cuáles son las líneas cuando uno está en el sector público eh perdón en el sector privado va al sector público y regresa al sector privado de qué manera uno puede aprovechar esos aprendizajes y cómo también sufren lo hablábamos en la videoconferencia preparatoria eh las dificultades que el sector el sector público en determinados momentos eh impone para poder desarrollar lo que uno considera o lo que tú consideras puede ser solución efectiva y eficiente para generar mejores oportunidades de vivienda muchas gracias David eh qué emoción estar aquí otra vez en la universidad y qué emoción estar aquí con todos ustedes la pregunta es muy linda porque yo recuerdo ya en la época de la historia patria cuando estaba sentada aquí como estaban muchos de ustedes qué iba a hacer y tenía el sueño de llegar a crear una empresa y después de trabajar unos años lo hice y poco a poco fui madurando en el conocimiento para llegar a lograr una arquitectura y un urbanismo integral en el que se fuera aumentando cada día el espectro y pasar de mirar el cliente al usuario final de la vivienda que uno tiende primero a ver solamente el cliente pero el haber estado aquí en MIT me infundió la conciencia del usuario final y más adelante en la práctica profesional eh vi realmente la relevancia de la comunidad también dejar de ver el terreno donde uno va a trabajar el proyecto como un simple lote y verlo realmente como un territorio habitado como un ecosistema dejar de ver el paisajismo como la simple distribución armónica de plantas a realmente hacer una arquitectura y urbanismo de paisaje y dejar de ver la norma como un simple instrumento como un mandato obviamente hay que usar el instrumento y cumplir el mandato pero tiene que ser un poderoso elemento de creación de comunidad y de vida y básicamente el reto permanente de la inseguridad jurídica que se dan en algunos de nuestros países que nos exige ser absolutamente estrictos con la norma pero al mismo tiempo lograr lo que se necesita para la comunidad y entonces toda esa práctica profesional llega a un choque cuando yo cambio del sector privado al sector público y en ese momento es como si hiciera una simbiosis en lo que es el manejo del proyecto y el manejo de la ciudad una simbiosis en lo que es trabajar para los clientes a trabajar para la gente para la comunidad para la población para el territorio poder uno tener la oportunidad de sobrevolar la ciudad y sentir en el corazón y sentir en la cabeza la responsabilidad de ese trabajo y básicamente entonces después al volver a la oficina después de ese baño de conocimiento reto porque son dificultades día tras día entonces ya le toca a uno volver a remangarse y empezar a trabajar los distintos instrumentos de planeación tuvimos la oportunidad de hacer el plan de participar no voy a hacer porque esto es un trabajo conjunto en el primer plan parcial de renovación urbana de la ciudad del país en ciudad victoria en pereira nosotros estábamos como sector privado en ese momento nos tocó trabajar con la alcaldesa y con otros grupos también del sector privado y con la comunidad vecina que era un barrio absolutamente complejo de un barrio absolutamente complejo donde había patologías urbanas de prostitución y todo tipo de cosas que se puedan imaginar y entonces ahí tuve la oportunidad si no hubiera estado en el sector público yo creo que no hubiera tenido la fortaleza de afrontar tanta complejidad después del sector privado pasamos a ser consultores del plan de ordenamiento de Facatativá hemos hecho muchos planes de implantación en distintas ciudades del país y que es un plan de implantación es como incluir un proyecto al tejido urbano que son proyectos que tienen impactos y lo que toca realmente es lograr hacer las dos cosas bien el mejor lo mejor de los dos mundos planes parciales planes de regularización y manejo realmente y lo más lindo y aquí está Luisa una persona que trabaja con nosotros en la célula de urbanismo y realmente lo más lindo de todo esto es la gente la gente que nosotros tenemos en la oficina que somos un grupo comprometido con la ciudad y básicamente eh lo que aprendí también es el liderazgo del alcalde y eso fue una bendición porque le permite a uno crear consciencia pasar más allá aprender a trabajar de forma multidisciplinaria y entender al otro entender al otro cuando está en el otro lado de la mesa los dos lados de la mesa son fundamentales nos ahorramos dos le dije que estábamos entrenados Nora ayer el presidente de Bancolombia cuando le preguntaron por el futuro del proyecto de las 4G dijo que había tres cosas que le preocupaban mucho eh las dos primeras no son del caso pero la tercera tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir dijo me da terror lo que está pasando en el servicio público eh los funcionarios y servidores públicos tienen tristemente tristemente eh el fantasma de las sillas y les da pavor firmar cualquier tipo de documento porque piensan que su vida personal o su vida privada va a acabar claro que Colombia es un país que tiene corrupción y mucha corrupción pero esa corrupción no está concentrada ni centrada en el 90% de quienes hemos sido servidores públicos seguramente es en un porcentaje muchísimo menor y yo creo que el mensaje que tú acabas de transmitir es muy importante para quienes van a estar pensando o ya están en el sector privado y en el sector público el servicio público hay que verlo cada día más con no solamente la posibilidad de fortalecerlo sino adicionalmente de protegerlo que lleguen personas impolutas pero también de que lleguen personas a tomar decisiones que son fundamentales para las ciudades y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que tú acabas de mencionar porque diferenciar al cliente del usuario final al lote del territorio habitado a la norma de la creación pues es algo que no es fácil entender sino cuando has estado en ambos sitios y termino con esta pequeña reflexión algunos critican frontalmente la puerta giratoria de que vas al sector privado y después vuelves al público etcétera yo creo que tengo autoridad para decir lo que voy a decir porque tengo 24 años de experiencia solo en lo público nunca he estado en el sector privado y gran parte de mis colaboradores o muchos de mis colaboradores que pasaron por el privado por la academia para llegar a lo público lo han hecho siempre pensando en el interés general y no en el interés particular que quiero decir con eso que la estigmatización no puede seguir siendo el arma más importante del debate público y político en Colombia acá si tenemos algo que decir digámoslo con nombre y apellido y tratemos de evitar esas generalizaciones que tanto daño le hacen a la democracia pero bueno vamos con esta segunda tanda por favor a mí también me puede contar si quiere el tiempo de la reflexión porque hace parte del ejercicio esta segunda esta segunda tanda de preguntas tiene mucho que ver con lo que el comité organizador pensó pero también con recoger muchas de las preguntas que pues hicieron muchas de las personas que seguramente están acá o que no pudieron estar la vida ha cambiado hace 20 años no había redes sociales hoy las hay hace 20 años una discusión de un alcalde o de un presidente prácticamente ni se discutía hoy en día todo se discute afortunadamente y gran parte del observatorio clemencia o gran parte del éxito del observatorio ha sido precisamente ver cómo se mezclan esas variables han liderado un plan parcial que se llama el plan parcial de fenicia que es una zona muy cerca a la universidad de los andes y yo quisiera preguntarte cómo han hecho para mezclar claro la variable económica la variable ambiental pero sobre todo la variable de la participación social donde cada día hay más para un lado o para otro y yo creo que la participación social es fundamental vital pero en determinado momento pues hay que tomar decisiones porque uno no se puede quedar en el debate eternamente cómo ha sido ese proceso y cómo han logrado esos avances se nos fue nuestro nuestro policía nos cambiaron de policía este si no le hagamos caso bien si yo creo que lo más interesante ya ya Nora mencionaba un digamos la aplicación de un instrumento de transformación urbana que es el plan parcial y los planes parciales o sea las actuaciones en la ciudad construida en la ciudad que está habitada que tiene relaciones que tiene dinámicas que tiene de todo pues son muy difíciles son muy complejos y entonces pues David dice y preguntar participar hasta dónde y cómo y eso para qué y realmente eso es lo que me interesa en este con esta pregunta en este plan parcial contarles un poco el caso de los bordes de la universidad de los andes en el centro de bogotá en el digamos en el en el centro borde contra la la montaña contra toda nuestra zona protegida una zona muy muy consolidada con muchas dificultades y pues también con muchas expectativas por parte de todos de la universidad y de los vecinos hace ya varios años la universidad hizo diseño un plan parcial tal vez en la manera tradicional se sentó miró la norma lo diseño y cuando se lo contó a los vecinos pues los vecinos y se sorprendieron mucho porque aparecieron los famosísimos renders y entonces la gente miraba y decía ese edificio si ahí es mi casa y yo dónde estoy ahí y cómo voy y la verdad fue una un choque muy fuerte y la universidad afortunadamente en un grupo grande de profesores retomó el rumbo y hizo compromiso con el entorno y dijo bueno empecemos por donde toca que es por reconocer ese entorno ese territorio en sus dinámicas en sus personas en sus actores en sus vecinos y en ese reconocimiento de esas dinámicas y de esos y de esas posibilidades del territorio desde ahí empezar a hacer la propuesta de una transformación aplicando un instrumento como el plan parcial esto qué quiere decir que nos fuimos los profesores de muchas áreas académicas a reconocer el territorio acercarnos a conversar con las familias yo me fui por todas las viviendas con mis estudiantes preguntándoles por qué está aquí qué le gusta dónde está hicimos talleres miramos qué era lo que queríamos de ese territorio todos no sólo la universidad sino también los vecinos y con ese reconocimiento y con esa digámoslo así escenario de construcción de confianza porque lo que faltaba ahí era esa relación para que nos entendiéramos en lo que cada uno quería de ese entorno desde ahí sí hacer algo que yo llamo como una traducción simultánea y es la gente no sabe qué es un plan parcial si a mí yo vivo en una casita en la calle 22 si me hablan de un plan parcial a mí no me dice nada pero si me llaman a preguntarme cómo estoy entendiendo mi territorio y qué quiero de él y cómo va a ser mi cuadra eso si lo puedo después ver en algo tan exigente y tan complejo como un plan parcial entonces progresa fenicia que es lo que ustedes están viendo en la diapositiva es un programa que acompaña a las familias los vecinos y los residentes y el plan parcial fenicia es la respuesta física es decir es la aplicación de una norma y de unas exigencias y demandas de la ciudad para hacer de ese territorio un territorio que yo pues que todos estamos confiando que sea realmente sostenible es decir que sea soporte para la sociedad que está ahí para la universidad y para la ciudad gracias clemencia traducción simultánea podemos utilizarlo a futuro sobre todo quienes tienen que trabajar tanto con lenguaje técnico y con siglas muchos están acostumbrados a decir siglas y creemos que todo el mundo entiende que significa la sigla Simón me puedo tomar un minuto un segundo es que hay una una para lo que está diciendo David yo les puse ahí abajo una frase que es clave que la tomamos prestada Maristela de Medellín si todos nos quedamos pero todos nos movemos es decir todos tenemos derecho a estar en esa ciudad y en esa en esa ciudad en el centro porque ahí hemos hecho nuestra vida pero nos tenemos que mover para lograr la transformación entonces hay que tener mucho cuidado en la comunicación y y desde ahí empezar a construir los procesos seguimos en la traducción muchas gracias clemencia doctor Andrés eh académicamente y usted sabe eso mucho mejor que yo siempre se dan los debates y las ciudades deben eh expandirse o si por el contrario deben densificarse ese es un debate pues que obviamente tiene mucho que ver con la renovación urbana una ciudad de como Bogotá pues tiene la renovación urbana unas grandísimas oportunidades yo simplemente les doy un ejemplo ubíquense todos en la calle 72 entre la Caracas y la 30 entre la 72 y la 80 usted tiene ahí transporte público por la 30 por la 72 por la 80 por la Caracas podría lograr eventualmente renovar y generar una gran cantidad de vivienda digna y apta para muchas personas pero bueno esos procesos de renovación urbana son difíciles eh y usted ha tenido en estos últimos días eh debates a propósito de columnas de de Daniel Coronel y de algunas otras personas que han dicho el plan de renovación urbana de la 85 con 15 no es el adecuado eh pero también hay otros planes eh de renovación urbana que han sido aplaudidos muy muy aplaudidos porque no nos cuenta un poquito de ambas cosas eh eh cómo enfrentar eso y y y bueno cómo enfrentar la renovación urbana como reto muy como clemencia ahorró un minuto y habíamos y había sobrado uno entonces tiene dos más muchas gracias clemencia no básicamente y retomando un poco el 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 tema del del pod como inicio de esto pues recordar que planear una ciudad es planear una manera de vivir con el que está diseñando una ciudad al final está incidiendo en la forma en que va a vivir la gente y eh nosotros en el plan de ordenamiento si creemos que hay un equilibrio un equilibrio entre renovación urbana con soporte y expansión densa compacta y cercana que significa renovación urbana con soporte el plan por la pantea la que se permita renovación donde haya transporte público masivo porque tenemos que llevar a que la mayoría de la gente se mueva en transporte público masivo o camine o en bicicleta y espacio público este plan de ordenamiento se centra mucho en la disponibilidad de espacio público Bogotá solo tiene 4.4 metros cuadrados de espacio público por habitante cuando los estándares internacionales hablan de que uno debería estar por encima de 10 y tenemos unos sectores donde hay estas características y otros sectores donde no las hay pero hablando un poquito de de lo difícil y lo fácil yo creo que primero toda renovación debe mantener la visión de ciudad debe mantener la visión los objetivos y la estrategia de la ciudad si a donde quiere ir la ciudad y ahí pues eh ya empieza uno a definir cuáles son los sitios los sectores como la planeación en torno o el crecimiento densificación en torno a la movilidad etcétera cuando la renovación es fácil porque todos sabemos que en todas las ciudades del mundo y Bogotá no es la excepción hay sitios donde definitivamente si uno tiene unas cargas claras de espacio público de infraestructura unas cargas de inversión del privado pero unos beneficios adecuados beneficios prácticamente se resumen en edificabilidad y usos la renovación casi que bien reglamentada se puede ir dando sola porque son sitios atractivos de la ciudad hay otra que es más difícil que es la renovación en sitios deteriorados degradados donde nadie quiere ir en la que nosotros estamos trabajando muy fuerte como el barrio San Fernando como todos los alrededores alrededor del parque Simón Bolívar San Bernardo perdón lo del Bronx que ustedes lo conocieron seguramente lo de San Victorino entonces en esos sitios seguramente se requieren esfuerzos económicos de inversión pública pero en otros sitios se puede tener renovación con objetivos de ciudad a base de exigencias de cargas a cambio de beneficios porque son atractivos y las dos se requieren hablemos de casos particulares que me pregunta David solamente quería decir antes de eso que hay roles distintos el gobierno tiene un rol de visión de ciudad que se basa en lo que decía ahora en el tema social ambiental y económico los ciudadanos en general la ciudadanía más bien tiene una visión de ciudad de lo que cree que debería ser la ciudad y tiene pues un rol en ese sentido pero los vecinos la gente que está en el territorio como decía Clemencia tiene un rol particular un rol con un interés particular legítimo de que viven ahí y muchos de ellos quieren permanecer ahí pero no deja de ser particular y ahí las autoridades tienen que tener una capacidad de articulación y me refiero a temas como la ciudad multiusos que es un objetivo por ejemplo fundamental para la movilidad la mejor movilidad la mejor estrategia para la movilidad no requerir la movilidad y hay muchos casos en la ciudad donde todo el mundo está de acuerdo con conceptos y visiones generales pero ya no le gusta que sea en su sitio sino que le gustaría que fuera en el barrio del lado o en el de más allá entonces hablando del caso por ejemplo de el que ha sido muy aplaudido el caso de renovación urbana de la Alameda entre parques que plantea en torno a la generación de un gran parque lineal que conecte el parque del Virrey a través de el Polo Club el 7 de agosto y llegar hasta el parque Simón Bolívar y el crear un fideicomiso privado y que toda la edificabilidad es pagada el que quiera construir tiene que pagar por esos metros cuadrados que va a construir van a un objetivo central crear una gran Alameda un parque lineal de 100 metros 80 metros de ancho según el sector que comunique una zona con otro sin embargo hay una comunidad muy dinámica desde el punto de vista económico porque aquí hay talleres de carros que son exitosos pero es una renovación que en el caso de nuestra legislación se llama por reactivaciones que se irá dando en la medida que los vecinos o los dueños de cada predio vayan queriendo pero voy al caso que ha sido muy polémico y difícil el caso Procenios entre otros un plan parcial que nosotros no aprobamos un plan parcial que está aprobado desde el 2011 un plan parcial que se acercó a la administración buscando una modificación del plan y quiero precisar porque se ha dicho mucha cosa que no necesariamente es precisa y las verdades a medias muchas veces son lo más cercano a una mentira se partió cuando llegaron a la modificación partimos de tres premisas fundamentales y les dijimos primero ni un metro cuadrado más de construcción segundo es fundamental que se genere espacio público porque el plan que existía si cumplía todas las normas pero no tenía espacio público y tercero la obligación de mitigar los impactos entonces se ha dicho ustedes le dieron más altura y más índice claro que le dimos más altura y más índice pero son los mismos 175 mil metros cuadrados de construcción si yo quiero espacio público le puedo permitir a alguien decir en un lote de mil haga una bodega de mil metros pero si quiero espacio público le digo no en un lote de mil haga una bodega de mil pero en dos pisos de 500 o sea le doy más altura y me deja 500 de espacio público esto es un poquito lo que pasó en Procenios además de la mitigación de los impactos porque se obligó a un carril adicional por la 85 un carril adicional por la 15 deprimir la calle 86 y todo esto partiendo de un proyecto que estaba aprobado que tenía un derecho y que tenía pues unos objetivos que cumplir pero sí creo que la renovación tiene siempre que tener en cuenta a la gente y vuelvo a un tema fundamental en estos 30 segundos que me quedan si uno en el caso Procenios habla con los 106 propietarios de los lotes encuentra una visión muy muy positiva un compromiso muy interesante porque lo han hecho hasta público las asociaciones de los que están ahí y te encuentra una oposición de algunos sectores que no están en el proyecto pero que están alrededor y todos son importantes y todos deben estar en el debate y yo creo que uno de los grandes retos de la renovación no solo es inversión pública cuando requiere pero no inversión cuando no se requiere sino darle como decía Clemencia un manejo a todas estas problemáticas de la población Andrés muchas gracias muy importante porque la renovación urbana termina siendo un mecanismo más allá de cuál sea la posición de cada uno de los ciudadanos sobre proyectos puntuales lo valioso sí es que entendamos las ciudades o mejor entendamos a las ciudades eh con la necesidad de utilizar esa herramienta eh Maristela hay un tema que a mí me ha parecido muy muy interesante que ha desarrollado la fundación social eh y es esto de entender comprender y saber leer las organizaciones organizaciones autoorganizadas un poco eh son muy distintas las organizaciones por poner un ejemplo de la comuna 6 a las organizaciones de la comuna 13 en Medellín eh y son muy distintas seguramente las del Nelson Mandela en Cartagena que las del codito en Bogotá eh cómo lograr o mejor cómo han logrado ustedes que esas organizaciones se les respete su forma de actuar y cómo han hecho para que puedan hablar con las normas actuales yo yo simplemente pues tengo en la cabeza un ejemplo y excúsame si no es el adecuado pero eh uno no puede sacar un decreto y decir a partir de mañana las tiendas no pueden fiar pues porque eh la la fiada ha sido como parte eh eh de nuestra vida o por lo menos de la mía eh entonces entonces eh cómo lograr cómo lograr eso en 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 las comunidades eh y cuál ha sido esa experiencia positiva de la fundación social en estas comunidades que ustedes han liderado vale eh bueno lo primero es decir que a diferencia de pronto de Bogotá de Medellín eh en Cartagena infortunadamente no tenemos no hemos podido sacar adelante o la ciudad no ha podido sacar adelante proyectos por ejemplo de renovación urbana eh y eso pues está explicado por supuesto por la débil institucionalidad que actualmente hay en la ciudad porque no sabemos elegir básicamente eh entonces qué qué es lo que se propone qué es lo que proponemos desde fundación social es trabajar de abajo hacia arriba es decir si la institucionalidad eh no es tan fuerte como necesitamos que sea para poder ayudar a superar las causas estructurales de la pobreza pues hay que construir desde abajo y un poco lo que hemos hecho es llegar a los territorios en el caso de Cartagena y de los otros de las otras ciudades donde está la fundación social y entender qué organizaciones hay eh eh en la en la comunidad y acompañarlas fortalecerlas para que hagan mejor lo que ellas saben hacer es decir es partir de los saberes de la comunidad para poder organizarlos en el caso de Cartagena estamos trabajando con 50 organizaciones de base que han construido junto con alrededor de dos mil personas de la de la comuna un plan que se llama el plan para el buen vivir eh este plan incluye todas estas estrategias de sostenibilidad alrededor de la educación del hábitat y el ambiente de la de los ingresos sostenibles de de la gestión participativa del desarrollo entonces eh nuestra nuestra forma de aproximarnos es justamente reconocer reconocer los saberes que tienen las organizaciones y a partir de allí comenzar a construir una visión del desarrollo entonces ustedes encuentran que en la comuna seis en Cartagena a diferencia de otras hay un plan y hay una visión de desarrollo a dos mil treinta y uno y ahí el reto nuestro es que esta este plan que ha sido construido con la comunidad eh sea puedas articularse a el plan de desarrollo a el plan de ordenamiento territorial y entonces ahí pues conecta con lo que hemos venido hablando que importante es tener actualizado el plan de ordenamiento territorial en Cartagena nos ha costado a la fecha aún estamos discutiendo el plan de ordenamiento territorial y eh pues esperamos que esa discusión baje a las comunidades para poder insertar toda esta visión de desarrollo que se ha construido a partir de allí de ese plan nosotros hemos avanzado David en una apuesta por generar unas victorias tempranas podríamos decirlo es decir hay una planeación a largo plazo eh donde traemos a la academia cuando se puede al gobierno al gobierno local al gobierno nacional para armar toda esta estrategia a largo plazo pero también necesitamos o eso fue lo que identificamos en la en las comunas generar esas victorias tempranas para volver a restablecer la confianza de la comunidad en lo público ¿no? entonces ahí en esas imágenes ven por ejemplo un ejercicio que hemos venido haciendo desde 2016 con la comunidad de recuperar los espacios que estaban invadidos por basura llenos de basura donde habían enfrentamientos por ejemplo de pandillas y con la comunidad hemos construido estos espacios y eso ha generado un proceso muy bonito porque la gente comienza a confiar a decir si pueden pasar cosas realmente nosotros podemos participar de la transformación de la transformación de nuestro territorio nosotros tomamos este concepto de acupuntura urbana de Jaime Lerner brasileño un poco para para también comenzar a pensar el territorio como como un cuerpo humano ¿no? que tiene unas energías que deben conectarse deben reactivarse para generar esas transformaciones y eso ha sido muy interesante porque a diferencia de pronto de Brasil que esa acupuntura va de arriba hacia abajo nosotros la hemos hecho de abajo hacia arriba y a partir de ahí se ha desencadenado toda una digamos motivación de la comunidad por al creer realmente creer que si pueden transformar el territorio en a pesar de las dificultades institucionales que hay en la ciudad muchas gracias María Estela dos simples reflexiones tener dentro del radar acupuntura urbana me parece que es muy valioso adelante ya que tengo dos minutos guardados maravilloso bueno y en ese ejercicio de trabajo con la comunidad estamos y les muestro esto que ven en la pantalla este ejercicio se hizo con la comunidad participó MIT participó la Universidad Jorge Tadeo Lozano conceptamos por ejemplo ahí hay una foto de una reunión con el gobierno en ese momento y por supuesto la comunidad estuvo en el centro de toda esta discusión y estamos trabajando gestionando este proyecto que se llama el ecoparque el ecoparque de calicanto nuevo y ahí este proyecto suma todo esto que hemos hablado de la sostenibilidad ambiental la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica y lo que plantea es que tenemos que anticipar un poco lo que estaba diciendo antes entonces esta es una zona que está con un riesgo de invasión de rellenos impresionantes ¿no? ya se está invadiendo esa foto que ven arriba de hace un año si ustedes van ahora pues van a ver muchos casas construidas precariamente en esta zona entonces esta es una forma de decirle a la ciudad bueno hay que anticiparse también a este crecimiento informal pero generando una propuesta de calidad para que esto se convierta más bien en una nueva una nueva centralidad que conecte a la comuna con la ciudad a partir de los saberes y las necesidades y las digamos los sueños y las motivaciones que tiene la comunidad muchas gracias eh saberes de la comunidad un interesante concepto acupuntura urbana y preocupante el tema de la institucionalidad ¿no? 10 alcaldes en los últimos 10 años eso pues hace pensar que es muy difícil tramitar un plan de ordenamiento territorial eh Nora yo quisiera eh y me van a regañar mi junta directiva que es eh el grupo organizador de este panel porque me quiero salir un minutico de la de la de la pregunta que puntualmente habíamos diseñado para ponerlo en en palabras más más fáciles ¿cuál es el cuál es el 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 éxito mayor que has logrado en la consolidación de sacar adelante bien sea un plan parcial eh o un proyecto eh y cuál ha sido la frustración más grande? y te lo pregunto por qué razón porque hace unos meses yo oí una frase que me dejó pensando muchísimo eh de un de un constructor en Colombia que me dijo hombre es que en algunas en algunos municipios de Colombia pareciera no les gusta que haya por ejemplo la mezcla de usos que que pueda avanzar lo que pasa por ejemplo acá que los tres primeros pisos tienen acceso a vivienda eh personas con una condición económica mucho inferior que las personas que viven en los pisos altos o viceversa con cuál ha sido ese 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 contraste como la lograr sacar adelante ese proyecto exitoso pero también ese proyecto que lastimosamente no ha salido hasta el momento bueno la eh me cambiaste el libreto pero listo pero podemos coger el libreto no tranquilo yo lo cojo yo eh perdón no 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 hay problema no hay ningún problema una vez estaba escribiendo yo una biografía de Rogelio Salmona que fue un trabajo espectacular de dos años de conversaciones cuando él estaba muy enfermo y yo le pregunté Rogelio cuál es el proyecto que más te ha gustado y realmente la respuesta que él me dio para mí fue fascinante y me dijo el que nunca he hecho y entonces realmente te contesto igual que él yo espero que mi mejor proyecto sea el siguiente porque yo no puedo quedarme tranquila con ese ni puedo ufanarme con ese sino que cada proyecto es un reto para que el siguiente sea mejor y mejor y mejor realmente esta carrera de nosotros es absolutamente espectacular y les cuento que una vez nosotros en la oficina hicimos un trabajo con las personas que estaban todos los que estaban trabajando con nosotros en una reunión de navidad y lo que hicimos fue llevar unas bicicletas desarmadas y dividimos en equipo y dijimos que entre comillas íbamos a trabajar sobre liderazgo y los equipos se pusieron a armar las bicicletas las bicicletas y querían hacer una competencia de quien lo armaba mejor y entonces había perdían puntos y recibían ayuda o perdían puntos si tenían que ver una foto para armarlas y realmente se acabó el tiempo y no había las bicicletas totalmente armadas y en ese instante hicimos pasar unas niñas que venían de una fundación y cada niñita se le paró así al grupo y realmente logramos lo que estábamos buscando y es el sentido del trabajo esos arquitectos yo no digo esos arquitectos y esas arquitectas pero todos ellos mejor dicho todos nosotros todos ellos se llenaron de sentido al ver que las niñas iban a recibir el trabajo y realmente ya no se necesitó perder puntos y ya no necesitó la ayuda sino que el sentido del trabajo entonces el mejor proyecto es el que no he hecho y el mejor proyecto es el que hace sentido pero no sentido para mí y para mi ego no sentido para todos sentido para la comunidad para la sociedad realmente ese es el mejor proyecto he tenido experiencias muy lindas esa foto que ven ahí y ya me voy metiendo un poquito de vuelta al libreto al libreto digamos salió de un ejercicio que estábamos haciendo porque decíamos cómo es que no se puede hacer vivienda de interés social de calidad qué es eso que pasa que no se puede hacer vivienda de interés social de calidad buenísimo lograr ganarle a los números pero realmente hacer vivienda social de calidad es esencial esa es una población mayoritaria en nuestro país y entonces nos juntamos un grupo de promotores son cuatro firmas todas muy importantes grandes y nosotros una firma pequeñita ya y se creó una empresa que se llama eco ciudades y eco ciudades está hace diez años dedicada a pensar qué es vivienda de interés social de calidad pues ahí va a salir la pregunta trabajamos el primer proyecto que se llamaba ciudad florecer en el municipio de mosquera nos sentábamos todas las semanas conceptualizamos investigamos fuimos a visitar en estocolmo hammer bat el proyecto ejemplo de ciudad sostenible donde es una belleza ese barrio uno camina allá no hay carros pero hay transporte porque realmente hay es una un sistema en el que si yo necesito un carro pequeño tengo un carro pequeño y lo alquilo si necesito y eso fue hace diez años hoy en día hay uber en esa época no había uber y entonces tiene todo el sistema de recolección de basuras bueno todo eso y nosotros cómo vamos a aplicar esto pero a vivienda de interés social de calidad hicimos nuestro primer proyecto que se llama ciudad florecer y es el más frustrante porque le metimos todo el amor y no nos lo aprobaron a partir de ahí seguimos trabajando en es que se me acabó el tiempo y no voy a poder contar lo de los proyectos tengo un minuto guardado un minuto bueno entonces realmente después hicimos ecocidad de los parques que es en montería y ya está en construcción ecocidad de la riviera que es ese que ven ahí que es un lote de 70 hectáreas que tiene una quebrada muy linda y todo el proyecto de vivienda de interés social de vivienda de interés prioritaria y de otros usos está construido alrededor del medio ambiente hemos tenido proyectos muy lindos uno que se llama primavera que está en una zona súper deprimida de bogotá y lo que hicimos fue juntarnos varias personas para lograr hacer en equipo el proyecto porque si nosotros lo hacíamos solos entonces iba a ser peligroso inseguro o sea trabajo en equipo ayuda a afrontar retos otro proyecto que se llama pueblo nuevo porque nosotros tenemos la crítica de que generalmente la vivienda de interés social son hectáreas anónimas nosotros le llamamos proyectos jurídicos porque el proyecto es el tamaño y la forma del lote haga y entonces ahora gracias a dios con los nuevos instrumentos de planeación se están borrando estas líneas tan rígidas pero lo que se hizo en este proyecto de pueblo nuevo fue realmente empezar a trabajar una comunidad bueno son infinitas las historias pero ahora ustedes ven esos niños porque es el proyecto uno de los proyectos que estamos trabajando ahora en este momento y realmente es trabajar en el mejoramiento de la vida del barrio Laya allá en los territorios de María Estela en Cartagena y realmente no es trabajar para la gente es trabajar con la gente con la gente y entonces lo que estamos haciendo a partir de talleres con adultos con jóvenes y con niños es sacar riquezas de insumos de insumos y a partir de esos insumos estamos haciendo los proyectos con ellos realmente trabajar con la gente muchas gracias Nora antes de entrar a nuestras preguntas que tenemos permiso para recibir tres yo quiero pedir a los panelistas que literalmente en un minuto ojalá una frase puedan concluir con lo que creen este panel puede aportar a esta conferencia de los objetivos de desarrollo sostenible y esta conferencia de Colombia entonces si quiere doctor Andrés arrancamos con usted Maristela Nora y Clemencia yo quisiera concluir diciendo que una ciudad de calidad es una ciudad que le ofrece igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos igualdad de oportunidades para desarrollarse para crecer dentro de una sociedad como miembro de la familia como miembro de una comunidad igualdad de oportunidades significa espacio público de calidad significa equipamientos en educación en salud en recreación parques de calidad y no solamente de calidad sino accesibles cercanos la ciudad requiere y es el centro de la democracia en muchos de los aspectos fundamentales entonces un poquito siguiendo con lo que decía al principio la sostenibilidad tiene que ser integral pero pensemos y preocupémonos muchísimo por el futuro de las ciudades colombianas porque el 78% de la gente vive en la ciudad y como decía ese 0,5% del territorio es fundamental para tener ciudadanos felices y ciudadanos con un buen nivel de calidad de vida e igualdad gracias Andrés Maristela bueno yo yo quisiera terminar como empecé la conversación y es insistiendo en la importancia de retomar ese objetivo uno que es el fin de la pobreza Cartagena tiene una de es una de las ciudades más pobres del país y más inequitativa nuestra comuna 6 donde estamos trabajando hay 10.757 hogares bajo la línea de pobreza de esos hay 5.000 previos que están en riesgo de inundación entonces ahí hay todo por hacer en Cartagena y hay existe además toda esta movilización comunitaria por lograrlo entonces yo quiero también invitarlos a que pensemos juntos en Cartagena y podamos sacar adelante este proceso que realmente puede ser una un ejemplo ¿no? de que se puede transformar esta situación con la gente esa es como mi invitación muchas gracias Maristela Nora por favor bueno hemos estado aquí en una maravillosa conferencia donde hemos tocado infinidad de temas distintos y yo creo que nosotros acá como urbanistas tenemos los brazos abiertos para ser parte de toda esa reflexión que se acaba acabamos de ver acá yo creo que nosotros podemos trabajar juntos con pasión con esperanza para lograr cosas porque finalmente nosotros trabajamos con el territorio allí donde nosotros trabajamos está la paz o el conflicto está la armonía o la felicidad está la pobreza o está el bienestar y hay casos que han mostrado por ejemplo el caso de Bilbao donde al principio había un 95% de oposición por la forma de cogerse las manos como han dicho acá y realmente trabajar en equipo lograron hacer una transformación de la ciudad y hoy en día hay un 95% de aprobación entonces trabajemos juntos si se puede muchas gracias Nora Clemencia gracias yo me quedo con un mensaje claro y es que quiero compartirlo con ustedes y es que Maristela nos habló de la anticipación esas imágenes que vimos de Cartagena en el borde de la ciénaga son muy críticas muy duras pero así están viviendo el 25% de los hogares colombianos están viviendo en las condiciones de precariedad muy fuertes entonces yo invitaría que reflexionáramos cómo esa anticipación es mucho más aguda mucho más arriesgada y es cómo vinculamos estos esfuerzos que se hacen desde el sector privado desde las administraciones con lo que mal llamamos formal para que no pongamos en el otro lado de la balanza lo informal sino que estemos trabajando en en el mismo sentido no separemos la las actuaciones de unos actores y dejemos otros con el problema sino que pongámonos todos la camiseta y de verdad entendamos que necesitamos oportunidades para toda la sociedad y que necesitamos cuando hablamos de ciudades sostenibles es trabajar juntos para anticiparnos a esas situaciones que vimos hoy gracias a Maristela quiero pedirles a todos ustedes un aplauso para estos maravillosos panelistas gracias por favor no me están regañando pero yo creo que alcanzamos a hacer dos preguntas ustedes que opinan tres preguntas alcanzamos a hacer ustedes escogen quien porque eso es dificilísimo bueno Antonio levantó la mano primero entonces les voy a pedir un favor Antonio que lo conozco que se presenten por favor y ayer alguna moderadora dijo algo muy interesante pregunta con signo de interrogación por favor al final y dirigida a quien consideres en el panel por favor buenos días mi nombre es Antonio Copete soy investigador del centro de astrofísica de Harvard mi pregunta es para Andrés Ortiz hace un poco más de cinco años estuvo acá en Harvard el alcalde de Bogotá de ese entonces Gustavo Petro precisamente vino a hacernos toda una presentación sobre el plan de ordenamiento territorial que tenía para Bogotá en ese entonces y mi pregunta es cómo contrastaría usted ese plan de la administración Petro con el plan de ustedes ahora digamos en su parte más fundamental y qué tiene que decir usted sobre ese tema de la continuidad de estos planes de una administración a otra yo creo que mejor es de una porque no opiné finalmente no cuánto tiempo hay para contestar no pues esa pregunta no pero la voy a hacer voy a hacerla muy corta y no quiero pues mucho poner el retrovisor sino más bien hablar de las diferencias pero lo que sí quiero decir es que la ley colombiana es clara de que el plan de ordenamiento se revisa cada tres periodos y como usted a lo mejor sabe por eso se dio esa polémica y se suspendió ese plan pero la continuidad en la planeación de las ciudades es fundamental yo quiero dejar eso claro que es fundamental pero sí tiene este plan unas evoluciones grandes en el en otros temas adicionales a algunos en que hay una continuidad importante yo creo que eh tiene el fundamento de sostenibilidad integral lo tenía también pero este plan tiene otras cosas que yo creo que también son importantes por ejemplo el rescate de los programas y proyectos en Bogotá desafortunadamente el plan vigente el del 2004 se había quedado por razones diversas en un código urbano en una reglamentación que es fundamental pero los planes tienen que ir acompañados de programas y proyectos de ciudad lo mejor que ha hecho la ciudad fue a través de grandes programas como ciudad salitre como la ciudad de la colsubsidio como eh la metro vivienda y eso es fundamental porque los programas y proyectos tienen una capacidad de transformación muy importante entonces este plan viene acompañado proyectos estructurales proyectos estratégicos y proyectos detonantes que podríamos hablar en otra en otra reunión pero eh es fundamental la mezcla entre lo uno y lo otro pero lo otro que quiero destacar del plan es el de el realce del espacio público integrado a la estructura ecológica principal a la parte ambiental nosotros creemos que así como la estructura ambiental urbana es fundamental pero tiene una visión distinta porque tiene que estar al servicio de los ciudadanos el espacio público de calidad también tiene funciones ecosistémicas que cumplir y funciones ambientales que cumplir y lo último entre muchas otras quería destacar es que la evaluación del plan anterior nos dio que no se cumplió sino un 35% y no porque entre otras razones no había líneas de base no había indicadores y no se le hacía seguimiento permanente de nada sirve hacer una evaluación al vencimiento a los 12 15 años y hacer la revisión general sino que tiene que ser permanente entonces nosotros dejamos un plan con líneas de base indicadores y una estructura y obligación de seguimiento anual hay que presentarle a la opinión pública al consejo y a toda la sociedad en que va el plan vinculado a los planes de desarrollo de los alcaldes siguiente pregunta le recuerdo por favor a quien la va a hacer que se presente gracias gracias mi nombre es Johanna Muriel Grajales tengo pues mi experiencia soy administradora pública y estudia de planeación urbana en la Universidad de Lino en Chicago y pues también soy colombiana entonces he vivido en Colombia mi pregunta viene a cómo bueno aquí yo he reflexionado en proyectos tan importantes de renovación la renovación tanto en Bogotá como los ejemplos que tú presentas de Cartagena pero lo que yo me pregunto es cómo se ayuda a generar un territorio en la que hay confianza y interacción entre diferentes comunidades qué ejemplos o cómo están ustedes haciendo en que evadir las puertas que no hayan espacios cerrados que no hayan rejas que todos espacios públicos tan bonitos tan importantes tan innovadores no estén cerrados a solamente la comunidad que se está beneficiando de esos espacios y que no solamente no estén limitados a esas poblaciones pero que se generen puentes de conexión entre todas las diferentes comunidades de la ciudad bueno varios puntos que quería destacar y también pues me voy entrando en particularidades del plan tenemos que recuperar la calle la calle es el espacio fundamental de la ciudad pero la calle con una visión de calle completa qué significa esto el plan en Bogotá por ejemplo acaba con los antejardines privados para los que conozcan la ciudad los antejardines han sido privados y por ende han sido cerrados con rejas o construidos de una manera informal con parqueaderos sin licencia etcétera a partir de este plan los antejardines son públicos la obligatoriedad de usos en el primer piso es total tiene que haber usos diversos tiene que haber comercio gimnasios restaurantes pero dejar esa concepción que nos quedó de los del siglo pasado donde apareció el automóvil y nos dimos cuenta que podíamos viajar más lejos y a gran distancia y sonificamos la ciudad de una manera que nunca debió ser la ciudad siempre fue por 5000 años multiuso y queremos recuperar esa ciudad multiuso queda prohibido en Bogotá hacer parqueaderos en el primer piso tener rejas porque al ser el antejardín público el edificio ya queda directamente contra la calle adicionalmente hay una priorización de la repartición de ese espacio tan importante pero escaso primero el peatón el mobiliario la bicicleta y el transporte público masivo de último queda el automóvil particular y damos un paso en que se elimina la obligatoriedad en Bogotá de tener parqueaderos mínimos no estamos listos hasta que no se acaba de implementar el sistema de transporte de tener zonas donde está prohibido hacer parqueaderos como en otras ciudades del mundo pero si por lo menos no esa contradicción de decir queremos desestimular el automóvil particular y obligamos a hacer parqueaderos entonces vuelvo a lo fundamental y la ciudad multiuso esto nos ha costado nos ha costado mucho en la participación quiero decirles que por primera vez ya se va llegando a 30 mil personas que han asistido a las sesiones de participación duras polémicas pero hemos ido a cada UPZ a un nivel de escala mucho menor y porque ha sido duro porque es claro que la ciudad debe ser multiuso que debe retomar esa actividad que tenemos que entrar en valor todos esos barrios populares que en eso son mucho más sabios que tienen comercio tienen cafés tienen panaderías tienen de todo una calle viva que por eso mismo es segura y no tiene horas vacías durante el día pero ha sido duro ha sido duro porque en zonas residenciales exclusivas en algunos estratos altos con lo cual estoy totalmente en desacuerdo con los estratos ojalá diéramos un debate pero la estratificación ha sido perversa para las ciudades colombianas ha sido duro porque todo el mundo está de acuerdo con la ciudad multiuso pero en eso también los barrios dicen pero en el barrio al lado aquí no y nosotros insistimos sobre todo en los estratos medios y altos en los populares tienen mucho más claro eso pero normas tan sencillas como de ahora en adelante en Bogotá los centros comerciales tienen la obligación de tener comercio hacia la calle en todo el perímetro del centro comercial por las cuatro calles no puede tener centros comerciales cerrados como si fueran de suburbio tiene que tener puertas accesos cada mínimo 25 metros tenemos que recuperar el valor de la calle y la calle es la calle viva la calle dinámica la calle que es segura por la el control social que da la ocupación del territorio clemencia quiere ampliar a miradita solo quiero sumarme a lo que está diciendo andrés con algo que tenemos que tener mucho muy presente y es que se cierra los conjuntos se cierran si unas unidades pequeñas y se busca seguridad y la las las personas que compran están pensando estar seguras adentro pero no se dan cuenta que esa digamos que esa actitud frente a la ciudad pues los hace aún más inseguros entonces ahí lo que hay que entender y nos toca a nosotros muy fuerte como arquitectos y en términos normativos que ya Andrés lo explicó es trabajar desde la arquitectura y de digamos construir con la buena arquitectura una buena ciudad que permita las dos cosas que permita activarla el primer piso que permita estar en contacto todas las comunidades y que además también permita tener los espacios controlados y seguros que con toda seguridad quiere una familia para sus hijos y para su cotidianidad entonces ahí creo que la apuesta también está por una mejor arquitectura no sé si voy a decir algo políticamente incorrecto pero algo que he aprendido acá es que personas distintas a los arquitectos también estudian planeación urbana y eso enriquece muchísimo los debates ciudadanos porque permiten que diferentes cabezas con diferentes formaciones estén entendiendo la noción urbana de una forma distinta tenemos una tercera pregunta y una última pregunta bueno mi pregunta es para clemencia y quizá un poco también para Andrés clemencia explicaba estos estándares de calidad que están saliendo desde el laboratorio de vivienda y como estamos muy rajados en ese puntaje como podemos hacer que esos puntajes o esos estándares no sean una excepción o salgan de algo como muy como específico sino se conviertan en la norma o como podemos hacer que inclusive esos esfuerzos que salen de la academia tengan cierto tipo como de peso por ejemplo a nivel plan de ordenamiento territorial como podemos hacer que eso se vuelva algo más exigente y que no sea como ejercicios aislados digamos si jorge yo creo que la norma es importante pero a veces no suficiente para los promotores la norma es muy compleja difícil y lo que pasa es que entonces hay que buscar que todas estas reflexiones que nosotros en la universidad nosotros lo llamamos los irrenunciables no renunciamos a que la ciudad sea una ciudad activa no renunciamos a que los espacios colectivos sean digamos la fuerza de unión y de oportunidad para una comunidad en términos de su emprendimiento y que la diversidad en la unidad pues sea una realidad las familias colombianas son distintísimas no son papá mamá y dos hijos no hay que buscar que no sólo el espacio sea flexible sino que la diversidad sea entendida y atendida por los proyectos y esto pues tiene que volverse y tiene que acercarse a la norma ya quisiéramos que los proyectos se se licenciaran mirando que tienen diversidad de unidades en de vivienda no se puede presentar un proyecto con todas las unidades iguales ya quisiéramos que y eso está afortunadamente y lo hemos discutido con con el grupo de planeación y con en el foro por ejemplo de la mixtura los primeros pisos y la actividad de la ciudad es decir las evidencias que se están que estamos buscando en la academia es decantar esas evidencias ponerlas en la norma y pues seguir dando el debate de calidad gracias yo quería contestar que que si se puede y para para mostrar que si se puede toca hacer cosas concretas y tal vez el proyecto que más orgulloso nos tiene desde el punto de vista de ciudad en la alcaldía es el de Lagos de Torca porque rompe muchísimos paradigmas y yo creo que hay que romper paradigmas y generar credibilidad Lagos de Torca es un proyecto para los que no lo conocen que es el norte de la ciudad se llamaba el post norte que estuvo desde el 2004 sin lograr concretarse fue una obsesión nuestra cuando llegamos y es absolutamente revolucionario por exigente en lo ambiental porque es el primer proyecto que supera los 10 metros cuadrados de espacio público en Bogotá que recupera los humedales que había el humedal Torca Guaymaral lo recupera su tamaño original recupera nueve quebradas es un proyecto que genera una alameda de 15 kilómetros que lo recorre para poder en peatones y bicicletas sin parar novedoso en lo social porque así la ley exige el 20% de interés social y en el norte sí que es importante para lograr equidad Lagos de Torca tendrá el 50% de las viviendas de interés social y prioritario novedoso en lo urbanístico porque es mucho más exigente el perfil de las vías hasta las más pequeñas tienen la ciclorruta obligatoria tiene el tema de calles vivas que hablamos el tema de espacio público y en lo económico porque es un primer proyecto que muestra la ciudad es una fuente de riqueza muy grande que muchas veces la ciudad deja sobre la mesa Lagos de Torca a pesar de que vale 4 billones de pesos es el primer proyecto donde Bogotá no pone un peso porque el dinero de la ciudad se debe centrar en lo social y en los sitios donde la gente tiene más necesidades no pone un peso a pesar de que tiene todas estas exigencias es el primer proyecto en Bogotá donde el suelo se paga lo mismo si era suelo de reserva vial si era suelo de protección ambiental o si era suelo desarrollable hay una igualada de los precios del suelo todas esas metas ambientales, sociales urbanísticas y económicas porque se lograron y yo creo que ahí es una de las puntos claves de su pregunta y que el POS refuerza mucho porque se planteó que para ser exitosos se requieren los tres instrumentos simultáneos y armonizados el instrumento de planeación el instrumento de gestión incluyendo fundamentalmente participación pero todo el tema de los fideicomisos de entender que la gestión cuando la ciudad no invierte tiene que tener en cuenta los privados y el instrumento fundamental de financiación allí se generaron unos unas unidades de valor que son las URAS que representan un metro de construcción etcétera pero lo que quiero decir es que se requiere una norma exigente unos instrumentos de planeación de gestión y financiación generar credibilidad pero además y a la pregunta que hacían al principio del sector privado ¿por qué nosotros logramos salir adelante con Lagos de Torca? porque después de diseñar todo el plan nos sentamos a hacer modelos y factibilidades financieras porque teníamos que decir esto sí se puede porque lo primero que nos iban a decir es eso no es financiable eso no podemos hacer el 50% bienes de interés social porque no da eso no es posible porque las exigencias urbanísticas son exageradas y se logró mostrar que Bogotá podía hacer eso sin que el sector público se pusiera un solo peso y va caminando a toda marcha entonces yo creo que es esa integralidad de los proyectos y una norma exigente pero mostrando que sí es viable muchas gracias Andrés bueno a todos muchas gracias y espero que hayan tenido un buen panel y buen almuerzo muchas gracias